DJ XB Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde No me contestas Que quieres que te ruegue Ya sabes yo no estoy pa' rogarle a nadie Hasta cuando no? Mira déjame te explico algo DJ XB En veces la raza se pasa Criticando a uno que como me visto Y acá Ta madre Mejor que se vayan a vergancitos no? Ja ja DJ XB 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 Nuevo sonido empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un juez Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde No me contestas Que quieres que te rueguen Ya sabes yo no estoy pa' rogarle a nadie Hasta cuando no? Mira deja que te explico algo ¿Por qué será que cada vez que te miro Te haces de rogar y de coraje Yo me trago mi subido Estás bonita y eso no lo niego para nada Pero en veces me tratas como nada Cuando tú quieres Solo te me arrimas, me confundo Porque el rechazo me lastima Mis sentimientos, siempre te los he dicho Y tú no vas por andar con tu capricho Me la pones muy difícil La situación, por eso es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte y que entiendas muy claro Que el día que te decidas tú dime y yo te aclaro No sé por qué, no tienes que pensar tanto Dime, vale la pena si me aguanto Te decides porque ya no puede más mi corazón Y ya no quiero tu razón A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas la conocen A ella, con ellos Se porta un poco seria Y conmigo Tal vez me preste alguna feria Me encanta Pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre ¿Qué le digo? ¿Qué ondas cuando? Sonríe Y me dice No es pa' tanto Te digo Si la miras te enloqueces Porque esta nena La he tratado ya por meses Y sus ojos Están como los quiero Se me hace que esta morenita Cayó del cielo Yo quiero Que ella me deje pasar Y deje Ya de hacerse del rogar Sé que quiere Pues también se pone enoja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja Que pregunta Que go Juan Juan y todo Siempre responde Quizás 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 ¿Qué más quieres? Ya la he tratado de todos modos Tu manera El mío No, nada No quieres nada Te llevo al McDonald's Compré un Big Mac Tú sola Todavía no quieres nada No seas fresa No seas nica Por elevarme te la pasas Latijando Preguntando ¿Qué con cuántas otras ando? Eso no es para que tú te preocupes Que tú traes otros Colgando es lo que supe Se me hace que contigo ya no puedo Prefiero tener nada Mejor solo yo me quedo ¿Por qué no buscas alguien más Para ser menso? Y así Esto yo ya no lo pienso Cada vez al preguntarle Me sale con cada excusa Y yo imaginándome otra cosa Más sabrosa Es difícil Pero con ella me conforso A veces pienso ¿No será que tiene el otro Que la ande enamorando Y conquistando como yo? Pues un poco más cuidado Si la neta tiene novio Y si no Pues a ver cómo le haré Porque esta chica De nuevo tiene que caer Y si no Me preguntan Que con cuántos atentos Siempre responden Quizás, quizás, quizás En veces la raza se pasa Criticando a uno Que cómo me he visto Y acá Pero en otro rollo Si quisiera preguntar ¿Quién chicaos dio permiso De mi vida a criticar? Soy el único Original en este mundo Un poco zigón Y el pensamiento profundo En este caso Les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón No se vive a lo normal So ya lo saben No es cuestión Pa' que se claven Despacio todos juntos Como si fuera un rején ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por ahorita ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por ahorita Por ahí me dicen Que les caigo mal a unos Es lo de menos No tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe Por los huevos que me dio Me critican por todo Solo digo la verdad Si te ofendes Aquí va tu amistad Por la ventana Dicen Que por las joyas Que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo Sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja A mí me busca Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes Es carros Fere y dos Tres más mujeres No es pa' que te agüistes Es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida Y mi gusto Mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás anda buscando A ver que le hayan a uno Pa' criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo Me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Por mi vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo Me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Por rica Anda anímate Ven y ponte en mi lugar Mi mundo va rodando Y nada lo puede parar A lo macho Yo nunca me porto gacho Los fines de semana Me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos Escandalosos como el tren Sin rencores Voy rompiendo corazones Arriba todos ellos Que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo No vienen simple No más estas pinches twinkles Que me siguen Todo lo demás es duro Jale, neta Agárrate los huevos y aprieta Si te dicen de otro modo Mándalos a verga la visión Gente así acaba En el pantheon Haz lo que tu quieras Pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto ¿Ves? ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida Por mi vida Mi gusto ¿Ves? Anda y ve Lárgate con ese que te vi El otro día Que tu juras Que él es toda tu alegría No te lo creo Lo haces pa' que me den celos Enséñame que es real Y el pasado borraremos Anda y ve Intenta de sentir lo mismo Que tu y yo tuvimos Y el amor que compartimos Estas llenas de ilusiones Nada más quieres pasar el tiempo Y esconder tus emociones Anda y ve Con ese que le viste más sana Arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta Que solo son tus fantasías Anda y ve Y dale tu cuerpo Si tu quieres Pero hay un detallito Que quiero que consideres Cuando estés feliz Y me trates de olvidar En todo lo que hagas Me vas a imaginar Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo todo Que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta Y me destroza Me presumes Que ya tienes otra cosa Otro hombre Que te sabe comprender Y hace que te sientas Como una gran mujer Anda y ve Vete con él Porque te espera Que lindo se han de ver Los dos como primavera Pero lo dudo Y eso tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentías Flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú Con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos Como cerillo Que sencillo era todo Me pedías Lo que querías Y lo tenías Anda y ve También dile que gritabas Mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón Te lo juro Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Que te pase igual con él Igual con él Lo dudo No creo que con otro Vayas a sentir Lo mismo que sentías Conmigo Quién sabes que a mí También has llorado Con un beso Pero sabes qué Si quieres calarle Vete Pero lo dudo Anda y ve Pero quiero que aceptas Que de regreso No te quiero Que estás escarbando Tu agujero Porque cuando realices Lo que tú hiciste Me buscarás Pero pa' mí Tú ya te fuiste Anda y ve Adiós y te deseo Mucha suerte No creas que trate De detenerte Solo dije lo que siento Ay tú Si mis palabras Se las llegas Al tiempo Siquiera hayas aprendido Y sepas apreciar Lo que tenías conmigo Se te hizo como nada Yo fui el único presente Cuando te sentías abandonada Anda y ve Vete corriendo Dile que lo amas Pero conmigo en tu pensamiento Lo bueno es que los nombres No se dicen Pero con tanto amor Los dos se consienten Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Dile que iré Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que tus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca desconfíe de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en minuto Y hubiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar Porque siempre fuiste así Bien sabías Que esto nunca duraría Tampoco te importó Que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentras sola por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Algo que muchos han tratado Pero ahora Solo Acura ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acura ha regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un grey Ligo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle O cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento Pa' que seguir sufriendo Por alguien Que feliz es solamente Siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Como disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mi Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la de vida Extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Desde tu final No más Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Pa' que mal decirte Mejor he de agradecer Y doy gracias Porque tu me hiciste ver Tras de cada mentira Que te pasé Despreciaste todo Lo que pude ser Desilusión para ti Lo que logré Yo soy hombre Y esto no pararé No te pasa El vato que conoces Hoy se luce con la raza Manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien No me pasó en la esquina Soy el mismo perro Que salió de la neblina Y aquí hace ruido Con la voz más alta A mi me sobra Lo que te falta Haz lugar para mi Primer vez Sin practicar Hacer tu mujer Una buen fanática Y ahora Que dije todo No hay comparado El movimiento de Acuip Ha comenzado ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Todo este plan de amor D.K.X.D.